Hola. ¿Julia? Sí. Perdón por lo de ahora mismo. Es que estaba aquí esperando a que me avisara el ordenador. Es que es mi primera entrevista online y no se esperaba un pituitito o algo. Es que si no, una se puede encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Pero vamos, que eso no significa que yo no sepa de informática, ¿eh? Yo sé de informática. Llevo muchos años trabajando con ordenadores, pero este mundo es tan grande que una no puede saber de todo, ¿no? También es su primera videollamada. Si le parece bien, empecemos. Cuando quiera. ¿Por qué cree usted que sería la candidata ideal para cubrir este puesto de trabajo? Pues por muchas cosas. Yo me iba a casar y de repente descubrí una herencia que yo no conocía. Porque era de un padre que no conocía. Vamos, el padre biológico, el de verdad sí que le conozco, es el mejor. Bueno, el caso es que me vine a vivir a una casa en un pueblo y le voy a ser sincera. Al principio fue un poco difícil, pero luego pues... ¿Siempre habla tanto? Perdón, es que estoy hablando mucho cuando me pos... Pues tranquilícese porque ya hemos terminado. Gracias, Julia María. Mire, yo sé que no he empezado con muy buen pie, pero si usted me deja volver a intentarlo, le prometo que lo voy a hacer mejor. Muy bien, empecemos. Vale. Buenos días, soy Julia Infantelou. Y siendo honesta, porque esa es una de las tres cualidades que destaco de mí, que sé que esto lo preguntan mucho en las entrevistas. Pues siendo honesta, quiero decir... Siendo honesta... Sí, quiero decirle que los jardines verticales no son mi especialidad, pero estoy muy dispuesta a aprender. ¿Tiene conocimientos de botánica? Nivel usuario. ¿Y de arquitectura? Usuario también. ¿Y qué puede aportar usted a nuestra empresa? Pues soy creativa, proactiva, trabajo muy bien en equipo y sé idiomas. Eso está muy bien. También se me da muy bien el trato con el cliente. Siempre sé la ropa que mejor se adecua a cada uno de ellos. Vamos, que dispongo de un fondo de armario gigante. Y para vestir bien, hace falta leer muy bien las situaciones. Y yo soy muy buena en eso. Para una primera toma de contacto, esto es más que suficiente. Ah, ¿ya está? Estamos valorando a otros candidatos. En cuanto cerremos este proceso, tendrán noticias nuestras. Genial. Y entre usted y yo, ¿cree que tengo alguna posibilidad? En cuanto cer Exec receptor. Ahora, necesitamos conocer bo Catholic en el documento. CC por Antarctica Films Argentina